Congreso FIDE Nuestro segundo panelista es originario de la Ciudad de México. Es empresario y productor de las películas Guadalupe, El Gran Milagro, La Leyenda del Tesoro y La Cristiada. Muchos de ustedes saben que a quién me refiero. Hombre sencillo y maravillosa persona. Con ustedes, Pablo José Barroso. Claro que sí, todos tuyos, Pablo. Gracias Raúl, me espero tantito que van a presentar un video. Creo que estamos esperando que Staff nos ayude con un video. Es así, estamos esperando un video. En lo que checamos eso, nos ayude. Vamos a mover tantito la guitarra, por favor. Pablo, estamos muy contentos de tenerte aquí. Gracias. Si gustas, sí. Sí, si quieren, primero platicamos y después vemos el video para que estén más tranquilos. Mucho gusto, muchas gracias a todos por invitarme a este Congreso. primero que nada les quiero agradecer todo lo que hacen para seguir el mandato de Jesús de ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la lectura. Hoy si no se nos puede el mismo del mundo. Por lo tanto, yo no me considero nadie para estar frente a ustedes dándoles ningún mensaje, sino todo lo contrario. Lo que sí puedo y quiero es pedirles a ustedes que nos unamos en oración para dar gracias a nuestro Señor quien no nos llama siervos, sino amigos y a quien no escogimos nosotros, sino que Él nos escogió para ir y trabajar para Él, para extender el reino de Dios, dedicando nuestro tiempo y nuestros talentos para acumular más bien tesoros en el cielo donde no hay polilla que corroe ni ladrones que socaven y roben. Leemos en el Santo Evangelio que el Señor dice donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¡Qué mejor lugar que aquí! A los pies de nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, bajo su manto, en el cruce de sus brazos, para pedirle que ponga nuestro corazón en el suyo y nos una al Sagrado Corazón de Jesús que es donde realmente está nuestro tesoro. Asimismo, quiero aprovechar sus oraciones para invocar al Espíritu Santo y pedirle que nos guíe a donde el Padre Eterno quiere que vayamos para poder llevar su mensaje y su palabra de amor que nos trajo nuestro Señor Jesucristo hace dos mil años. Todo lo que se ha hecho a través de la productora Dos Corazones tiene su origen precisamente en ellos, los Sacratísimos Corazones de Jesús y de María. Nosotros solo hemos sido instrumentos y digo nosotros porque los incluyo a ustedes, mi familia, lo siento mi familia, les agradezco de corazón todo lo que han hecho para promover las películas del gran milagro y de Cristiada y en su momento Guadalupe. Que gracias a Dios han dado muchos frutos con esta nueva forma de evangelización a través de los medios masivos de comunicación. De parte de María, les doy las gracias por haber atendido a su llamado. El nuevo reto que tenemos desde hace más de tres años y al que los invito a ser parte es la película Max and Me, la cual narra la historia de Maximiliano María Colvo, un sacerdote ejemplar, muy santo, quien murió no solo dando la vida en lugar de otro ser humano, experimentando personalmente que no hay más amor más grande que el que da la vida por sus amigos y que se convirtió en mártir de caridad, sino también por haber acompañado a bien morir con esperanza y en la fe a los otros nueve prisioneros que les tocó morir y compartir la celda con él. Esta reflexión me la hizo don señor, su excelencia al obispo don señor Alfonso Miranda de Monterrey. Estoy convencido que transmitir la fe a través de los medios de comunicación con películas es el medio actual de evangelización más eficiente. pensando en las cartas de San Pablo o en la conversión de San Agustín cuando oyó la voz que le decía toma y lee, ahora lamentablemente no leemos. Tenemos y estamos perdiendo todo el tiempo en los medios electrónicos y tampoco siento que nos dé el tiempo de reflexionar como si nos lo da estar solos ante una pantalla y poder ver un mensaje. Por eso estamos convencidos que las películas llevan a través de su vida del cine en la televisión los DVDs y después los medios digitales una oportunidad porque al final de cuentas no es la película la que evangeliza sino es el Espíritu Santo a través de los medios que ponemos nosotros dándole el sí. Hoy que está atacada la iglesia a través de la figura del sacerdote pienso que es muy importante terminar la producción de esta película para que todos los bautizados que somos iglesia veamos un testimonio en nuestro tiempo que refleja la santidad humanidad y heroicidad de nuestros sacerdotes sin los cuales no tendríamos los sacramentos los cuales representan el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor antes de subir al cielo de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los hijos predilectos de Santa María sus sacerdotes son quienes tienen el poder dado por Dios de traer a nuestro Señor a la tierra a través de la Sagrada Eucaristía. La grandeza y realidad de su presencia se recoge también en la película igual que el amor a María y la consagración a su Inmaculado Corazón tan necesaria especialmente en estos tiempos. Es una invitación para invocar la protección maternal de María que nos asegura que su Inmaculado Corazón triunfará. Me parece importante rescatar la imagen santa del sacerdote especialmente entre niños y jóvenes y dejarles como un legado de nuestra fe lo que en esencia están llamados a ser el mismo Cristo en la tierra. Esta película ha sido producida técnicamente pensando en la gente de todas las edades por eso la hicimos en animación para que vean en San Maximiliano un modelo atractivo de entrega sacerdotal y mueva sus corazones para tener un encuentro con Jesucristo quien es un Dios vivo. Seguramente estos tres años de trabajo con mucha dedicación y amor culminarán en que se pueda terminar y proyectar la película en la fecha que Dios quiere. Sus tiempos no son nuestros tiempos pero con sus oraciones y nuestros sí creo que podemos arrancarle a Jesús las gracias necesarias para terminarla confiando en que todo el que pide recibe el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Muchas gracias. Fe Inspiración Son la esencia de Dos Corazones Films una compañía católica dedicada a la producción y distribución de películas católicas cuya misión es difundir el Evangelio internacionalmente a través de películas cristianas que abarcan todos los géneros drama comedia acción y animación nuestras historias transforman corazones con narraciones creativas y producciones innovadoras además de contar con actores galardonados Dos Corazones es la empresa católica líder en la producción de películas con 11 nominaciones seis premios ganados y distribución en más de 45 países la invitación a la nueva evangelización del Papa San Juan Pablo II nos inspiró a divulgar el mensaje de Cristo a través de los medios masivos de comunicación en el 2006 distribuimos nuestra primera película Carol el Papa el hombre el éxito de Carol encendió la chispa creativa que nos llevó a nuestra primera producción original Guadalupe una mirada fresca al milagro de la Virgen María situado en la época moderna en 2007 contamos la historia singular de Rita de Cassia nuestra experiencia y reputación culminaron con la producción de nuestro mayor éxito a la fecha la extraordinaria película épica de acción la historia verdadera cristiada con los actores nominados al Oscar Andy García y Peter O'Toole el nominado al Globo de Oro Oscar Isaac y la estrella de televisión Eva Longoria esta producción cuenta la vida de hombres y mujeres héroes que arriesgaron todo por su familia su fe y su patria la fe dentro de la familia es una piedra angular de la misión de dos corazones en 2011 lanzamos la leyenda del tesoro una aventura con muchos riesgos para toda la familia con John Rhys Davies y Adrian Alonso entre otros talentos mexicanos nuestro siguiente proyecto fue la película animada El Gran Milagro los críticos aclamaron que El Gran Milagro fue entretenida educativa e inspiradora ahora el siguiente capítulo está por empezar con la película épica en 3D Max y yo la inspiradora historia de la vida de San Maximiliano Colbe un sacerdote santo dedicado al servicio y al sacrificio su historia cobra vida en un relato moderno entre dos amigos poco probables utilizando lo último en tecnología de captura de movimiento y algunos de los talentos más brillantes del medio Max y yo seguramente cautivará el corazón y la mente del público en todo el mundo las películas el mensaje el movimiento dos corazones transformando corazones a través del cine que ha tomado Pablo José Barroso para caminar en esta vida en este mundo y poder compartirnos al Señor por medio de películas increíbles y por supuesto su testimonio de vida un aplauso por favor congreso FIDE congreso FIDE congreso FIDE